Mañana no me ves, tengo que así mirar, me pones de soñador, ya no tienes sin interés. Nunca fui tu prioridad, en tu centro de atención, no puedo que siga, si estuve ya que estoy, dentro de mi corazón. Y haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase de esa presidencia, mi princesa. No me ves, tengo que así mirar, y voy a sonreír, para que pase de esa presidencia, mi princesa. No me ves, tengo que así mirar, que si estuve ya no estoy, dentro de mi corazón. No me ves, tengo que así mirar, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase de esa presidencia, mi princesa. No me ves, tengo que así mirar, y voy a sonreír, para que pase de esa presidencia, mi princesa.